el archivo general de la nación la casa de la memoria les da la más cordial bienvenida a este tutorial sobre cómo inscribirse en el registro nacional de archivos el día de hoy los guiaré paso a paso a través del proceso para asegurarnos de que puedan completar su inscripción de manera efectiva comencemos debemos ingresar al sitio web del registro nacional de archivos pueden encontrar el enlace a este sitio a través de la página oficial del archivo general de la nación o bien a través de la plataforma del sistema nacional de archivos una vez dentro del sitio del registro nacional de archivos debemos localizar el botón con la leyenda eres nuevo regístrate aquí este botón los llevará al formulario de registro que deben completar para obtener un usuario y contraseña asegúrense de llenar todos los campos correctamente es importante que antes de enviar el formulario los coordinadores de archivo de cada sujeto obligado aseguren que los datos proporcionados en el mismo sean correctos una vez enviado el formulario se generará de manera automática una carta responsiva la cual debe ser aceptada a través de una casilla de verificación para poder continuar con el proceso asimismo el coordinador de archivos recibirá una llamada de verificación con la finalidad de corroborar que los datos proporcionados sean correctos posterior a la validación de estos recibirán por correo electrónico el enlace de inicio de sesión en conjunto con sus datos de acceso a la plataforma una vez iniciada la sesión encontrarán las consideraciones generales para contestar el cuestionario referente a su sistema institucional de archivos tales como recuerden que todas las preguntas del cuestionario son obligatorias y que deben utilizar el botón salvar información temporalmente en cada módulo y en el caso de las preguntas en las que pueden seleccionar más de una opción deben volver a capturarse y los archivos deberán volver a subirse en caso de cerrar la sesión antes de concluir si no es la primera vez que ingresa espere a que carguen las respuestas registradas el número de archivos de trámite no puede ser cero de lo contrario no podrá enviar el formulario posteriormente se dará paso al módulo del área coordinadora de archivos que consta de seis preguntas deben contestar de manera clara con la finalidad de que se conozca la situación actual de esta área el segundo módulo referente a la unidad de correspondencia consta únicamente de dos preguntas el módulo 3 acerca de archivos de trámite consta de ocho preguntas es importante recalcar que para la pregunta número 2 mencione el número de archivos de trámite identificados en su institución la respuesta va en función con el número de unidades administrativas productoras que cumplan con un nivel de dirección u homólogo dentro de su estructura orgánica el cuarto módulo referente al archivo de concentración consta de ocho preguntas finalmente para el módulo de archivo histórico que consta de tres preguntas es importante mencionar que en la pregunta cuenta con archivo histórico deberá contestar sí en caso de contar con un archivo histórico ya conformado de acuerdo al capítulo 8 artículo 32 de la ley general de archivos de no cumplir con las especificaciones anteriormente referidas se debe contestar que no y omitir las siguientes dos preguntas al enviar el cuestionario la constancia de inscripción será generada de manera automática y la misma tendrá vigencia de un año a partir de su emisión en caso de contestar que cuentan con archivo histórico se debe dar clic en enviar el cuestionario y la plataforma dará paso a un cuestionario propio de la situación que resguarda el archivo histórico este se debe llenar siguiendo los mismos criterios que los módulos anteriores para que de esta manera se obtenga la constancia de inscripción ante el registro nacional de archivos espero que este tutorial haya sido útil y que ahora pueden inscribirse de manera efectiva en el registro nacional de archivos si tienen alguna pregunta no duden en comunicarse al correo rna arroba agn punto gov punto mx hasta la próxima